Seguro, eso es parte del grupo Esto es una huarachita Yo soy una huarachita Yo soy una huarachita Yo soy muy bien en eso, lo sabe Yo obvio decía que la cabra tira para el monte Y yo quiero para la huaracha Lo voy a hacer Yo no tengo la culpa de haber nacido en el barrio de La Flora Y eso lo traigo Pues imagínate, esto se titula Yo, alabia, a mi Jesucristo Alabia Alabia Yo, alabia, a mi Jesucristo Lo alabo de corazón Yo, alabia, a mi Jesucristo Y siempre le traigo con tu corazón Yo, alabia, a mi Jesucristo Lo alabo con humildad Yo, alabia, a mi Jesucristo Porque me ha dado la libertad Yo, alabia, a mi Jesucristo Porque me ha dado la libertad Yo, alabia, a mi Jesucristo Lo alabo de corazón Yo, alabia, a mi Jesucristo Y siempre llego mi alegre Yo, alabia, a mi Jesucristo Lo alabo con humildad Yo, alabia, a mi Jesucristo Porque es el rey de la humanidad Yo, alabia, a mi Jesucristo Porque es el rey de la humanidad Yo seguiré cantando Yo seguiré adorando Yo seguiré adorando Y aquí todo mi sufriendo Yo seguiré cantando Yo seguiré adorando Yo seguiré adorando Y aquí todo mi sufriendo Alabia, a mi Jesucristo Alabia, a mi Jesucristo Alabia, a mi Jesucristo Yo, alabia, a mi Jesucristo Y siempre llego mi alegre Yo, alabia, a mi Jesucristo Yo, alabia, a mi Jesucristo Yo, alabia, a mi Jesucristo Porque me ha dado la libertad Yo, alabia, a mi Jesucristo Porque me ha dado la libertad Yo, alabia, a mi Jesucristo Yo, alabia, a mi Jesucristo Yo, alabia, a mi Jesucristo Y siempre llego mi alegre Yo alabo a mi Jesucristo, yo alabo con mi no está, yo alabo a mi Jesucristo porque es el rey de la humanidad, yo alabo a mi Jesucristo porque es el rey de la humanidad. Yo seguiré cantando, yo seguiré volando, yo seguiré alabando y a mi Jesucristo y mi canto. Yo alabo a mi Jesucristo porque es el rey de la humanidad. Yo seguiré adorando, yo seguiré alabando y a mi Jesucristo y mi canto. Yo seguiré alabando y a mi Jesucristo porque es el rey de la humanidad. Yo seguiré alabando y a mi Jesucristo porque es el rey de la humanidad. Yo seguiré alabando y a mi Jesucristo porque es el rey de la humanidad. Yo seguiré alabando y a mi Jesucristo porque es el rey de la humanidad. Yo seguiré alabando y a mi Jesucristo.